Tecnología Mi abuelo no sabía leer. Tampoco sabía escribir. Sin embargo, era conocido por las historias que contaba. Él encendía, rodeado de críos, las fogatas de San Juan. La caligrafía de mi padre era inclinada, elegante. Tejía el papel con precisión, como si esculpiera sobre la pizarra. Todavía tengo la postal que envió desde la mili. Yo bien, tú bien, mándame cien. Nosotros mandamos mensajes electrónicos. Es cierto. En tres generaciones hemos recorrido un largo trecho en la historia de la escritura. De todas formas, las preocupaciones, los miedos, son los mismos de siempre. Y lo seguirán siendo. Yo bien, tú bien. Este poema, titulado Tecnología, forma parte del libro Mientras tanto, cógeme la mano, de Kirmen Uribe, publicado en la colección Visor de Poesía, en edición bilingüe, euskera-castellano.